Lo que estamos haciendo esta primera parte, chicos, es trabajar con el libro que el año pasado ya habíamos empezado, el libro Top Notch Fundamental, ¿Sí? Estamos recordando la primera parte que vimos el año pasado, porque ya vimos esta primera parte, ¿Sí? Vamos a utilizar a lo largo de esta gestión ocho unidades, espero que más, solo calcule esto, espero que más unidades, pero estamos trabajando con esto que ya vimos el año pasado. ¿Listo? Continuaremos entonces. Recuerden, ya vimos un poquito de esta parte, ¿Sí? Continuamos con la carpetita. Atiendan entonces. Todo esto ya vimos la anterior semana, hicimos un ejemplo como conversación y bueno, quedamos acá. El siguiente subtítulo, chicos. Nice to meet you. Gusto en conocerte. Gusto en conocerte. Nice to meet you. Tal vez acá sería bueno anotar, anotar que el verbo meet, meet, ah, se confunde mucho con la palabra carne, ¿No es cierto? Una letrita nada más, ¿No? Para ahí dice carne, ¿No? Pero meet es el verbo, chicos, conocer. Sí, y una referencia muy importante, ¿Sí? Y bueno, curiosamente también una palabra que viene con este verbo es meeting, meeting que es reunión, reunión. No sé si alguna vez en los noticieros ustedes escucharon en la plaza San Francisco, eh, se instaló un meeting, no sé si alguna vez escucharon esa expresión, un meeting, no un meeting de protesta, dicen, ¿No es cierto? Una reunión, una reunión, sí, eso es meeting. Eh, I have a meeting today. Tengo una reunión hoy, meeting, reunión. Pero vean, viene del verbo meet, ¿No es cierto? Que es conocer, ¿Sí? La primera expresión que vimos entonces acá, chicos, es por supuesto el nice to meet you, como decía la hermana del albertano, ¿No? Nice to meet you. Gusto en conocerte, ¿No? Gusto en conocerte. Nice to meet you. Cuando nos presentan a una persona, ¿No? Gusto en conocerte. Tenemos otra variación que es el glad to meet you. To meet you. Es un agrado conocerte. Agrado. Agrado. Oh, Dani, ¿Qué agrado conocerte? Ah, entonces tú eres Dani. Dani, ¿Qué agrado conocerte? No, agrado. De agradar. Les decía el año pasado, ¿No? ¿Alguna vez han dicho eso? ¿Alguna persona? Creo que más decimos es un gusto, ¿No? Oh, qué gusto. Gusto en conocerte. Gusto en conocerlo. Gusto en conocerte. 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 Gusto en conocerte de que alguien nos dice gusto en conocerte es un agrado conocerte o es un placer conocerte. Creo que el placer sí lo utilizamos, ¿no? Decimos, es un placer conocerte. Oh, qué placer conocerlo. Algo así, ¿no? Les dije, chicos, para responder, para responder, lo único que hacemos es aumentar a la misma expresión la palabra también, también, que es el to. Nice to meet you. Nice to meet you too. Glad to meet you. Glad to meet you too. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you too. ¿No? Solamente aumentamos. No sé si acá, por acá podríamos escribir eso, porque quiero hacer algunas variaciones, porque es importante, es importante que reconozcamos esto. Acompañado de las tres, vamos a incorporar la palabra to, que significa también, también. Existe otra palabra que quiere decir también, que es el also, por si acaso. ¿Dónde lleva la tilde? En la e, también, ¿no? Así es, ¿no? Ahí está, también. Nice to meet you too. También, chicos, también, también, otra manera de responder, para resumir a todo esto, dijimos que es el my, uy, se fue, ¿no? ¿Por qué no lo bajamos más bien esto? Todo esto ya hicieron, hasta el año pasado fueron trabajando, por si acaso, en todo esto. También dijimos que una manera de responder, chicos, es el my, no anoten así como subtítulos, esperen un ratito. My pleasure. My pleasure. Esto lo voy a llevar más acá. No es otro subtítulo, por si acaso. ¿Sí? Atiéndanme. Con el my pleasure. El placer es mío. Así les digan, nice to meet you. No, my pleasure. Glad to meet you. My pleasure. It's a pleasure to meet you. My pleasure. Es otra manera de responder también a este tzu. Hasta el año pasado, chicos, yo les expliqué de esta manera, por si acaso. Hicimos una conversación. Vamos a hacer ahorita, no se preocupen. Hola, soy Carlitos. Hola, Carlitos. Soy María. Gusto en conocerte, María. Gusto en conocerte, Carlitos. O si prefieren, es un agrado. Es un placer conocerte. El placer es mío. Me entienden, ¿no es cierto? Pero, chicos, también se puede responder de la siguiente manera. Atienden. Vamos a hacer una conversación. Acá, ¿qué número de conversación sería, chicos? Conversation. Conversation. I don't know. Tell me. One, two, three, six, seven. Seven. ¿O no? Sí, sería nuestra conversación número siete, ¿no es cierto? Porque tenemos arriba seis. Atiendan entonces. Una muy sencillita, como ya trabajamos. Les dije mejor si lo hacemos por el medio. Se me ocurre. Ale, tú no estabas con nosotros la anterior semana, ¿no? Entonces va a ser Ale, Alejandra. Así completito lo vamos a hacer. ¿Y quién más nos estaba en la anterior semana, chicos? ¿Con nosotros? Creo que todos, ¿no? Solo Ale estaba con permiso, con licencia. Ya. Vamos con nuestro compañero Edilson, ¿no? Que nos está acompañando. Edilson. Nuestros dos compañeros. Ahí lo apaga su cámara. Edilson. No, no lo apagues. Tranquilo, tranquilo. Vean entonces. Solo vamos a tener dos líneas para cada uno, ¿no? Atiendan, chicos. Esta parte del Nice to meet you, como subtítulo que fuimos anotando, chicos, es cuando dos personas no se conocen. Cuando las personas no se conocen. Edilson, no conoces a mi amiga Alejandra, ¿no es cierto? No la conoces. Eso. Hoy día la vas a conocer, ¿no? Ale, tampoco creo a nuestro compañero Edilson. De vista tal vez lo conoces, ¿no? Pero ahora sí lo vas a conocer por primera vez, ¿no? La parte de arriba, todo lo que llevamos arriba, chicos, es cuando las dos personas ya se conocen. Se dicen, hola, ¿cómo estás? Bien, chao, chao. ¿No? Pero acá esas personas no se conocen. No se conocen. Es una conversación que sirve para interactuar, ya les dije, entre dos personas que no se conocen. Alejandra, empezamos entonces contigo. Como quieras saludar, como quieras. Good morning. What's up? Hello. Hi. Como quieras. Me parece empezar tal vez con el good morning. Me parece bien. Good morning. Nada más. Buenos días. Good morning. Y presentarse. Decir, my name is Alejandra. Alejandra. Edilson apenado y dice, ay, ¿qué le digo? ¿No? Le vuelve a decir, hello. Aquí está. Hello, Ale. Bien confianzudo, ¿no? Hello, Ale. Y le dice, bueno, se presenta, ¿no es cierto? I am Edilson. Edilson. Hi, Ale. I am Edilson. O bueno, podría volverle a decir, my name is, no importa. Podría seguir diciendo, mi nombre es. Y Alejandra amablemente le dice, nice to meet you, Edilson. O nice to meet you, nada más. Nice. Nice to meet you. ¿No? A lo que Edilson le responde con la misma expresión, nice to meet you. Pero aumentándole el to. Nada más. Hasta ahí habíamos aprendido o entendido la gestión pasada, ¿no? Good morning. My name is Alejandra. Hello, Ale. I am Edilson. Nice to meet you. Bueno, acá puede decirles su nombre, ¿no? Nice to meet you, Edilson. Nice to meet you, too. Recuerden que este to es también. También, también, también. O sea, el gusto es mío. Gusto en conocerte también. Bien, también les dije, chicos, que podríamos resumirlo diciendo, my pleasure. My pleasure. Michelle, mira, tan tarde. My boy. Corríganme, pues, chicos. My pleasure. El placer es mío. ¿No? O, como les dije acá, nice to meet you, too. ¿No? Es una conversación muy, muy sencilla. Y vamos a ver con nuestros compañeros. Ale, adelante, por favor. Ok. Good morning. My name is Alejandra. Hello, Ale. Hi, Edilson. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Gustan conocerte también, ¿no? Nice to meet you, too. En la siguiente conversación, chicos, quiero aclararles algo que también es muy, muy importante. ¿Sí? Vamos a hacer la siguiente conversación. Esto ya lo tienen. No hay mayor detalle, ¿no? No hay que hacer tanto acá. ¿Sí? Vamos a hacer una siguiente conversación. Conversation 8. Ya. Acá vamos a ver a nuestros compañeros. A yo. Ah, creo que ya les dijimos, ¿no? Yeshua. Desde arriba. A ver, va a ser Josué y Juan. Desde arriba. Josué. Y nuestro compañero Juan. John. Juan. Josué. Y nuestro compañero Juan. Ahí está. ¿Sí? Bueno, vamos nuevamente. Que sea de noche. Good evening. Good evening. Puede decir my name is, o bueno, I am, como quieran, sin, sin la contracción o con la contracción, como gusten. No hay problema. Hello. I am Josué. Josué. Como quieran. Bueno, le está saludando. ¿Qué les parece si dice hi? Simplemente. Hi, Josué. Podemos dejarlo así como, I am Juan, no hay problema. O decir my name is Juan, no hay problema. My name is Juan. Juan. Acá quiero que tengamos el siguiente detalle, chicos. Vean, voy a dejarlo así, así como están viendo, pero voy a poner en negrita o voy a escribirlo más grande o si prefieren en rojito y subrayado. Si prefieren, vean lo que estoy haciendo. Ay, cómo se quita todas las correcciones para que no se note así. Omitir todo. Omitir todo. Para que no se vea sus subrayados ahí abajo, ¿no? O debería cambiar el idioma nada más, ¿no? Del word. Pero ya le dije acá omitir todo y a ver. Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Ahí está. Creo que ahí se entiende mejor. Tal vez vamos a... Ahí. Vean por qué he dejado, lo he dejado así. Y esta explicación no la hicimos la gestión pasada, así es que atiendan. Es una manera también muy común, chicos, de responder de esta manera. Alguien les dice nice to meet you. Y bueno, vean lo mismo. ¿Dónde está el tú? ¿Dónde? ¿No? Quiero que se entienda de la siguiente manera. Uy, claro, estoy recientemente entrando. ¿Dónde estás volviendo? Pero un ratito, chicos. Si tú quiero controlar un ratito, un ratito. Eso nos quita tiempo, pues, chicos. Recuerden, chicos, que la... Recuerden que la expresión thank you significa, chicos. ¿Qué significa thank you? Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. No es muy común decir esto en español, ¿no es cierto? No decimos, ¿me prestas tu libro? Oh, gracias a ti. No suena muy común, ¿no es cierto? Decirlo en español. A ver, préstame la tareita, ¿me copias? Entonces, ay, muy bien, igualito. Y dice, gracias a ti. No respondemos así. No, bueno, no nos expresamos de esta manera. Pero en inglés es muy importante que conozcan que ese es el significado. Siempre que digan thank you, gracias a ti. Gracias a usted. Gracias a usted. Sí, gracias a ti, gracias a usted, como quieran decirlo, ¿no? Al decir, chicos, a ver qué les parece la siguiente expresión, que estoy seguro que ustedes también la han escuchado. Cuando van a una fiesta, cuando van a una fiesta y les dicen, gracias por venir. Gracias por venir. No, gracias por venir. No, gracias a ti por invitarnos. Gracias a ti, a usted por invitarnos. ¿No? Imaginen esa situación nada más. Y le dice una persona, thank you for coming. Gracias por venir. Gracias por venir. Es una expresión. Gracias a ti por venir a la fiesta, a esta fiesta o a esta reunión, al cumpleaños de mi hermanito. Gracias a ti por venir. Y la manera, chicos, con la que las personas generalmente también responden, dicen, no, thank you. Con un énfasis, 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 énfasis en la pronunciación de este you. No. Thank you. Thank you for invite. Invite. Por invitarme. No, gracias a ti por invitarme. Gracias a ti. Pero chicos, pero, 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 pero. Este you tiene que llevar ese énfasis. Tiene que llevar ese, ese, esa manera de resaltar que en realidad estás agradeciéndole a la otra persona. Lo mismo chicos ocurre. Esa misma idea está ocurriendo aquí. La misma idea que les estoy diciendo. Nice to meet you. Gusto en conocerte. Bueno, sería algo, no está bien en español, pero a ver, escúchenme. Gusto en conocerte a ti. O si prefieren, gusto en conocerte a usted, a usted. Esa es más o menos la idea. En español no está bien decir de esa manera. No hablamos así y no se dice de esa manera. Es incorrecto en español, ¿no? Pero vean con el énfasis. No. Nice to meet you. 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 Noten que hago más énfasis en la expresión you. En este pronombre personal. Y la idea acá en realidad es la siguiente. Buenas noches. Soy José. Hola, José. Mi nombre es Juan. Gusto en conocerte. No. Gusto en conocerte más bien a ti. Sí. Ese es el énfasis que le estamos haciendo, chicos, al expresarnos de esta manera. ¿Se entiende, chicos, lo que trato de decirles? ¿Sí? Nice to meet you. Nice to meet you. Ese you está con mucho más énfasis. En la pronunciación uno puede apreciar ese énfasis. ¿Sí? Nice to meet you. Nice to meet you. Y vamos a ver que en ejercicios más adelante, chicos, especialmente en los listening, en el video después de la unidad, vamos a encontrar esto muchas veces. ¿Sí? Es otra manera. ¿No? Les dije, nice to meet you. Nice to meet you too. Es muy común también. Es muy, está muy bien si decimos de esta manera. Glad to meet you. Glad to meet you too. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you too. Pero, chicos, observen. Cuando hacemos ese énfasis, la idea que les acabo de decir. ¿No? Gracias por invitarme. No. Gracias a ti por invitaros. No. Gracias a ti más bien. Es la misma idea. Gusto en conocerte. No. A ti el gusto es. A ti es el gusto. Un gusto conocerte más bien. A ti. El énfasis que le estamos haciendo acá. ¿Se entiende la idea que les acabo de decir, chicos? Porque en muchas narraciones, igualito vamos a escuchar. Una persona le dice, nice to meet you. Y la otra persona le dice, nice to meet you. Y ustedes, ¿dónde está el tú? ¿Dónde está el tú? Creo que está mal. Algo está mal ahí. ¿No? Pero no. El énfasis, chicos. ¿Sí? Ya. Espero que con esto se haya entendido mejor lo que hicimos. Ya les dije desde el año pasado. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos cuantas conversaciones. Ustedes van a completar acá a 10 conversaciones. Six, seven, eight. Ya hicimos. Y lo único que hacen ustedes, dos conversaciones más para tener un total de 10 conversaciones. ¿Listo? En la carpetita. ¿Sí? Pueden incluir esas si quieren. Glad to meet you. Glad to meet you. Si prefieren. O my pleasure. Glad to meet you too. Como gusten. ¿Sí? Bueno, chicos. Cuando dos personas no se conocen. Vamos con nuestros compañeros Josué y Juan. Adelante, Josué. Tú empiezas. Good evening. I am Josué. Hi, Josué. My name is Juan. Nice to meet you. Nice to meet you too. Eso. Un poquito más de énfasis en el you. Nada más. Nice to meet you. Así es. Tampoco exagerando, ¿no? Él te dice nice to meet you. Nice to meet you. Nada más. Con ese pequeño énfasis, ya. Ya estás haciendo notar de que en realidad para ti es el gusto conocerlo. ¿Sí? Bien, chicos. Con eso ya estaría completo nuestra primera parte de la unidad. Acá, ayúdenme, chicos. ¿Hasta dónde trabajamos? Ya teníamos acá el nice to meet you, ¿no? O no hicimos nada acá. En nuestro archivador. A ver, una revisadita, chicos. Una revisadita. Abril. Abril, you are going to be Emily. Uh, Naomi, you are going to be Charlotte. Abril. Uh, goodbye, Charlotte. Goodbye, Emily. Uh, I see you tomorrow. Okay, see you. Okay, see you. La expresión see you, chicos, see you. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos. See you. Nos vemos. Eh, si quieren variar acá diciendo nos vemos mañana o nos vemos más tarde, es lo que hicimos en nuestro cuadernillo, ¿no? Las variaciones del see you. See you, see you. Aquí está, ¿no? See you later. See you tomorrow. Nos vemos más tarde. Nos vemos mañana. See you. Y simplemente see you. Nos vemos, ¿no? Nos vemos. See you. Maneras de decir adiós. Take care. Goodbye. See you later. Y el good night, no olviden, ¿no? Para despedirnos. Eh, rhythm and intonation practice. Observen, entonces, acá tenemos nuevamente, ¿no? Bien sencillito, ¿no? Maneras de decir adiós. Goodbye. Bye, bye. Bye. See you later. See you tomorrow. Take care. Good night. Um, Adriana. Do you remember what take care means? Do you remember what take care means? Take care. In Spanish. Cuídate. Ah, again, again. Sería ten cuidado o cuídate. Exactamente. Ten cuidado, cuídate, ¿no? Cuídate mucho, ¿no? A veces suena como amenaza, ¿no? Bien, chao, Adriana. Te cuidas. Ah, no. Cuídate mucho, ¿no? Cuídate mucho. Y ya está. Entonces, acá, chicos, practiquemos cualquier, despídanse. Despídanse. ¿Cuál de estas maneras de despedirse les gusta más? Acá en el cuadrito. Y ella también se despide. Ustedes anoten la manera de despedirse que más les guste. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Y ya, ¿no? Goodbye. Take care. See you later. See you. Como gusten. Dos maneras de despedirse. Nada más. Y esta. Sí. Muy bien, chicos. Continuamos entonces. Ok. Blanco. Ya. Bien, chicos. Observen lo que dice al final de nuestra unidad. De nuestra unidad cero. Así la hemos llamado, ¿no? Now. Now, 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 now. I can. Now I can. Now, ahora. Ahora, 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 ahora. Yo puedo. Now I can. Introduce myself. Javier Ayala. What does introduce myself means? Introduce myself. What does it mean? ¿Qué significa introduce myself? Presentarme a mí mismo. Correcto. Pero le dijimos a nuestro compañero, no sé quién nos respondió, pero muy bien, claro que sí, está muy bien. Javi, introduce myself, dice, ahora yo puedo presentarme a mí mismo. O sea, ya puedo presentarme a mí mismo. Paul Javier, ¿no? Si no te conociéramos, creo que en la anterior semana ya nos presentamos, ¿no? Si no te conociéramos, ya puedes presentarte a ti mismo, ¿no? Ya puedes. Hello. Good morning. My name is... Hoy todos te diríamos, hello, Paul. Nice to meet you. No gusto en conocerte. Now I can greet people. Brian Galvez, great people. What does it mean? ¿Qué significa great people? Brian, come on. Vamos, Brian, de una vez. Alejandro Cazorla. Great people. Saludar a la gente. Saludar a las personas. Saludar a la gente. Ah, eso de saludar a la gente ya me parece más traducido, ¿no? A ver, en el traductor si anotamos, creo que les va a parecer eso, ¿no? Saludar a las personas. Saludar a la gente. ¿No? Say goodbye. Decir adiós. Los objetivos, recuerden que de nuestra unidad, you need goals, los objetivos de la unidad eran estos. Introduce yourself. Presentarte a ti mismo. Grit people. Saludar a las personas. Say goodbye. Decir adiós. Esos son los objetivos de esta primera parte, ¿sí? Y acá, después al cabo de terminar nuestra... Después de terminar nuestra primera parte, now I can. Ahora puedo presentarme, puedo saludar a las personas y puedo decir adiós, ¿no? Los objetivos tienen que cumplirse al final de cada unidad, ¿sí? Chicos, muy complicado. Estaba muy difícil. Grave. Creo que no. No es cierto. Creo que está bien. Creo que estamos por ahí. No creo que la idea se entiende. Hay que practicar, claro que sí. Y lo vamos a hacer en el curso. Pero la idea principal tiene que quedar en ustedes, ¿sí? Lo han hecho el año pasado muy bien, chicos. Muy, muy bien. Varios de ustedes. La mayoría de ustedes. ¿Sí? Ahora sí, chicos. Nos vamos a adentrar entonces a nuestra primera unidad. Y como muchos de ustedes han podido adelantarse, vamos a hablar de profesiones, ¿no? Que algo tan sencillo, ¿no? Entonces, chicos, vamos a empezar con nuestra primera unidad. Primero en el libro. Luego nos vamos a ir a la carpetita, ¿sí? Para que entendamos primero la idea, ¿sí? Todos entonces vamos a nuestro archivadorcito, nuestras fotocopias. Por eso tienen hartas copias, chicos. Porque han visto, los ejercicios en el libro no son tan, hay más imágenes. No es tanto para llenar, llenar y llenar. En nuestro cuaderno de ejercicios, ahí sí vamos a tener actividades para trabajar. ¿Sí? Observen entonces. Unit 1, Names and Occupations. Nombres y ocupaciones. Pero aquí, chicos, quisiera que tengamos cuidado. Al decir nombres, 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 no nos estamos refiriendo a Carlos, María, Juan, Pedro. No. Nos estamos refiriendo en realidad, y anoten ahí arribita de donde dice Names. Siempre, chicos, no les voy a decir anoten. Ustedes ya saben cómo tomar apuntes. Estamos hablando, chicos, lo vamos a escribir en inglés, de sujetos. Subject. ¿Sí? Les repito. Al decir nombres, no estamos hablando de Montserrat, Frank, Dianet, Kelly. No. Estamos hablando de sujetos. Sujetos. Subject. ¿Sí? Sujetos. Y ocupaciones, dice, ¿no? Bueno, no hay mayor problema, ¿no? Sujetos y ocupaciones. Unit 1. Ahora sí estamos en la primera unidad. Unit goals. Kelly, ¿qué significa unit goals? Unit goals. Goals. A varios los veo ya taipeando en su traductor. Ya hemos hecho, busquen arribita ahí, en la primera parte está. Objetivos de la unidad. Objetivos de la unidad. Metas de la unidad. Metas de la unidad. ¿Cuáles son entonces las metas de esta unidad? One. Talk about what you do. Hablar acerca de lo que haces. ¿A qué te dedicas? Primera meta. Hablar acerca de lo que tú haces. ¿A qué te dedicas? ¿A qué dedicas el tiempo libre? ¿Sí? ¿A qué te dedicas? Number two. Identify people. Identify people. Identify es un cognado. Identify. ¿Lori? Identify. Identificar a las personas. Identificar. Es un cognado como les decía, ¿no? Identificar a las personas. Es el objetivo o la meta número dos, ¿no? Number two. Identify people. Number three. Uy, chicos. Aquí vamos a tardar un poquito, yo creo. Spell. 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 Spell, chicos, es el verbo. Deletrear. Deletrear. Y para deletrear, ¿qué necesitamos? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Q. Necesitamos nuestro adecedario para poder deletrear. Entonces vamos a recordar también eso, ¿no? Entonces son varios los objetivos de esta unidad. Talk about what you do. Hablar acerca de lo que te dedicas. A qué te dedicas. Identify people. Identificar a las personas. Spell names. Deletrear los nombres. Ok. Names and occupations. Recuerden, chicos. No hagan todavía. No hagan. No hagan. Solo les estoy explicando. Recuerden, chicos, que ahora sí, ahora sí, vamos a anotarlo de la siguiente manera en la carpetita. Pero todavía no lo hagan. Todavía no. Solo para que quede claro cómo estamos trabajando con nuestra carpetita y con nuestro, con nuestro archivador. Ahora sí ya podemos anotar acá arriba. Unit one. Unidad número uno. Names. Todavía no lo hagan. Solo les estoy explicando. Names and occupations. Creo que es muy grande el título, ¿no? Occupations, ¿no? Sujetos, o si prefieren nombres, también se les dice así, nombres. Nombres y ocupaciones. Pero no nos estamos refiriendo a nombres, les repito. No son nombres como Juliana, Julissa, Wilder, no. Son sujetos, 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 sujetos. Nombres y ocupaciones. Sí, así se llama nuestra unidad. Luego les voy a decir qué es lo que van a hacer con eso. Observen. Occupations. Listen and practice. One. Student. Ah. Antes de eso tenemos la expresión a, 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 a. A student. Number two. A teacher. A teacher. Number three. An athlete. An athlete. Number four. A writer. A writer. Number five. An actor. An actor. Number six. A pilot. Pilot. Number seven. A doctor. Number eight. Where is eight? Ah. An engineer. An engineer. Number nine. An architect. An architect. Number ten. A nurse. A nurse. Number eleven. A flight attendant. A flight attendant. And number twelve. A senior. Alguna de esas profesiones, chicos, para ustedes es desconocida. Alguna de esas ocupaciones. Claro que no. A student. What you do. Lo que ustedes hacen. Lo que muchas personas hacemos es ser estudiantes. A teacher. Maestro. Maestra. Profesor. Profesora. An athlete. Un atleta. No necesariamente simplemente un jugador de fútbol, ¿no? Un atleta. Una gimnasta. ¿No? Etcétera. Writer. Writer. A writer. Escritor. Escritor. Un escritor. An actor. Un actor. Actor. Recuerden, chicos, también que existen femeninos. ¿Sí? Eh, atiendan. A student. Varón o mujer. Un estudiante o una estudiante. Ya les dije aquí maestro o maestra. Atleta varón. Atleta mujer. Eh, escritor. Escritora. Pero en el caso de actor, no es el mismo para el femenino. ¿Alguien recuerda cuál es el femenino de actor? Actress. Actress. Tiene por si acaso esa palabra género. Género, género, género. Están anotando por ahí, ¿no? An actor. Varones. A una mujer no se le puede decir actor. Actress. Tiene su femenino. Pilot. Piloto varón, piloto mujer. Doctor. A doctor. Varón, mujer. Doctor, doctora. Eh, architect. Varón, arquitecto. Mujer, arquitecto. Creo que se le dice así. No, no, no se dice arquitecta, creo, ¿no? Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Estamos en qué número? Nine, ten. A nurse. Nurse, chicos. Esto me parece algo no tan bueno porque, ¿saben, chicos? Y ahí uno se da cuenta que aún vivimos, ¿no? En una sociedad bastante machista, ¿no? Decimos, no, enfermero. Esta palabra nurse es mujeres, exclusivamente. Cuando no. Nurse. Hay varones enfermeros. Sí. Hay. Tengo muchos amigos que son enfermeros. Varones, por supuesto. Y bueno, la misma palabra. Nurse. Nurse. Enfermero, enfermera. Fly attendant. También vean, bien asociado a las mujeres, pero no necesariamente. También hay varones que son fly attendant. ¿Saben, chicos? Fly attendant. En español lo conocemos como. Azafato. Azafato. Sobrecargo, aeromozo, aeromozana, ¿cierto? ¿Recuerdan cómo se llamaba el papá de March Simpson? Se llamaba, ay, se me fue. Clancy Bouvier. Y recuerdan que él era un aeromozo. Los que vieron la serie, ¿no? Era un azafato, si prefieren, ¿no? Un sobrecargo, ¿no? Y no hay, no tiene nada de malo. Y bueno, tenemos singer, cantante varón, cantante mujer, ¿no? Aquí tenemos, chicos, un, algunas ocupaciones, algunas profesiones. Pero antes de trabajar, chicos, deberíamos revisar también lo que, esta A de aquí adelante. Que es muy, muy importante. Entonces, chicos, para esto, atiéndanme. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la carpetita, ahora sí. Empezamos con nombres y ocupaciones. Nombres y ocupaciones. Anoten como título. Unit 1. Names and Occupations. Ok. Names and Occupations. La misma, lo mismo que tienen en el, en el, en el libro. Y aquí, aguanten un ratito. Necesito que encontremos esto. ¿Conocen, chicos? ¿Reconocen este libro? A ver, denle una miradita. Sí lo reconocen. ¿No? Es el Word by Word. El año pasado les di, chicos, el Word by Word. Lo tienen, por si acaso, en sus celulares. No lo tienen. No hay ningún problema. ¿A quién le mandaba las cosas, chicos? ¿A quién le mandaba? No recuerdo quién era. Nuestro compañero que nos facilitaba ese vínculo. Escríbanme. Alguien, cualquiera de ustedes, me escribe. Le voy a enviar. Creo que les envié, chicos. Ya. De todos modos, me envían y ustedes lo compartan en el grupo. Es un diccionario, chicos. Word by Word. Es un diccionario muy, muy bueno. Es un diccionario ilustrado. Picture Dictionary. Es un diccionario ilustrado. Es muy bueno. Buenísimo. Bueno es poco. Bueno, hay de todo. Pero en lo que quisiera que nos concentremos es en lo siguiente. Describing health school activities. Occupations. 112. 112. 112. Acá. Observen, chicos. Cualquier ocupación que ustedes se puedan imaginar. Lo que van a hacer es utilizar. Vamos a utilizar nuestro Word by Word. Vamos a utilizarlo. Les voy a mandar todo el libro. No solamente estas paginitas. Quiero que observen. A ver, a simple vista. Parece una secretaria. Pero tal vez es una persona que se encarga de la contabilidad. Aquí veo un actor y una actriz, claramente. Este señor con sus reglitas y sus planos. Un arquitecto. Un artista. Este señor acá me parece que es un electrónico. Porque lo veo soldando. Lo veo con. O tal vez es un señor que repara celulares. No sé. Acá los papás están yendo y se queda un niño con una persona. Me imagino que es una niñera. Una persona que cuida. Miren un panadero. En este caso una mujer, ¿no? Un estilista. O tal vez un peluquero, ¿no? Muchas ocupaciones. Y aquí abajo, bueno, tienen los nombres. Tienen el nombre de cada profesión. Miren una persona que se encarga del aseo, ¿no? Miren esta imagen me gusta. Mujeres también que se dedican a la construcción, ¿no? Qué buenísimo. Tal vez es una contadora. No lo sé. Ustedes van a ir descubriendo. Miren un pescador. No es muy común, ¿no? En nuestro país tener este tipo de profesionales o de ocupaciones. Pero bueno. Ahí está. Y bueno, tenemos más ocupaciones. Lo que van a hacer. Lo que vamos a hacer. En la carpetita. Atiéndanme, chicos. Atiéndanme. En la carpetita lo que van a hacer es copiar. Copiar. Solo los nombres, ¿no? Dibujar. O les hago dibujar. No, no. No, no. Van a copiar todas estas profesiones, chicos. Van a copiar. Copien toditas. ¿Hasta qué página sería? Uy, chicos. Es harto. Job, skills and activities. Solo copiar los nombrecitos que tienen ahí. ¿Sí? Creo que aquí ya no. A ver, clean. No, 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 no. Estas son acciones ya. Entonces, atiéndanme. ¿Desde dónde sería entonces? Occupations one. O sea, la parte que dice ocupaciones uno, que son dos hojitas. Y ocupaciones dos, que también son dos hojitas. Solo tienen que copiar la parte de abajo. Esta partecita nada más. ¿En cuánto creen que les va a tomar esta hojita? Unas dos, unas de la carpeta. Dos hojitas, creo. ¿Sí? En copiar nada más. Copien todas esas profesiones, ¿no? Si quieren ahí al lado, con una ayudita, pongan el nombre. Pongan el nombre para que se ubiquen de qué se trata. Porque les voy a preguntar. Welder, 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 Welder. A ver, viendo la imagen, ¿qué les parece que es? Welder. What do you think it is? Welder. Las personas que utilizan ese casco. Nada. Soldador. Soldador, correcto. Las personas que se dedican a eso, ¿no? Soldador, soldadora, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces van a copiar del word by word. Me escriben, por favor. Alguien tiene que escribirme para que les mande el diccionario. Es muy buen diccionario, ¿no? O chef, o cook, child day care worker. Ah, miren, tan, tan largo, ¿no? Para decir babysitter. Babysitter, que es la niñera, ¿no? Bueno, esto me lo copian, chicos, entonces en la carpetita. Son profesiones. De eso estamos hablando en nuestra unidad, ¿no? Ocupaciones y profesiones. Entonces, eso en la primera parte, ¿sí? Ya. Luego, chicos, de terminar, de escribir. Solo tienen que escribir. Van a escribir, escribir, escribir. Las profesiones. Debajo de eso, debajo, debajo, chicos. Vamos a hacer lo que van a ver a continuación. Esto, que es muy, muy importante, chicos. ¿Sí? A y an. La regla. La regla dice, chicos. Ah, bueno, ¿qué significa a an? Significa un. Una. Las dos expresiones. A significa un, pero también significa una. Un, una. ¿Qué significa an? Un, y también significa una. ¿Para qué utilizamos una y la otra, chicos? ¿Alguien, tal vez? Ya le dijimos a Frank. Claret. A ver, vamos contigo, Claret. ¿Cuándo utilizamos? ¿Flore? ¿Qué pasó? ¿Me podría dar su número para escribirle? Ah, claro. Enseguida, 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 enseguida. Claret. A an. A an. ¿Qué significa? Ya sabemos qué significa, ¿no? Pero, ¿cuándo se utiliza? Eh, la se utiliza antes de que una palabra empiece. Empieza con una. Ay, profesor. No, estás bien. Estás muy bien. Estás por ahí. Estás muy bien. Ah, eh. Con P, M, O, S. El an se utiliza cuando inicia con una vocal. Ah, ya listo. Eso es todo. Eso es todo. Muy bien. Entonces, chicos, la regla dice, la regla dice, la regla dice que escribimos a, que escribimos a cuando la siguiente palabra empieza con consonante, consonante, consonante. Y utilizamos an cuando la palabra, la siguiente palabra empieza en vocal, pero, 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 la regla está incompleta hasta ahí, ¿no? Es lo que nos enseñan y está bien, pero la regla es incompleta. Tiene más que ver con la pronunciación de la siguiente palabra, ¿no? Con la pronunciación de la siguiente palabra. Unos cuantos ejemplos, chicos, y aquí quisiera que ustedes, por favor, completen con algunos de ellos, ¿sí? Miren, acá el ejercicio sería de la siguiente manera. Ah, bueno, vamos a hacer algunas oraciones. One, two, three, four, five, six, etcétera, etcétera. No son oraciones, sino algunas palabritas. Observen. Acá voy a dejar un espacio para escribir. Miren, es tan sencillo como esto. Oye, creo que está muy pegado, ¿no? Más bien lo copiaremos desde acá. Ah, no. Algo así creo que estaría mejor. A ver. Algo así, ¿no? A ver qué les parece. Car, eraser, a dog, a pencil, an apple, pineapple, orange, orange, elephant, se me ocurre, ¿no? Entonces la idea es a lo que acaba de decir nuestra compañera Clarence. Ya, nuevamente, chicos, para que no se confundan y todo quede claro. Atiéndanme, atiéndanme, chicos. Les dije, estamos con este título, ¿no? Cierto, nombres y ocupaciones. Acá tienen que escribir todo lo que les acabo de decir del Word by Word. Desde acá, ¿no? Entonces empezamos. Accountant, que es contador, contadora. Actor, actor, varón. Actress, actriz. Architect, arquitecto, arquitecta. Artist. Assembler, que es ensamblador. Babysitter. Esta es niñera. Les apuesto que muchos de ustedes han sido niñeros y niñeras. ¿Sí o no? Claro que sí. Nuestros sobrinitos, ¿no? Nunca han cuidado a los sobrinitos. No había sobrinitos. Bueno. Babysitter, ¿no? Baker, panadero, panadera. Barber. Es cognado, ¿no? Bricklayer, or Mason. Businessman. Businesswoman. Butcher, ¿no? Todo esto van a ir copiando. Debajo de todo esto que van a ir copiando, estamos haciendo esto por si acaso. Ya, para que quede claro. Bien, chicos. La regla que nuestra compañera decía. Cuando la siguiente palabra empieza con consonante, escribimos a. Y cuando la siguiente palabra empieza con vocal, escribimos an. ¿Pero para qué? Para evitar el choque de... Bowels. El choque de... ¿Nada? Choque de vocales. Para evitar el choque de vocales, ¿no es cierto? Observen. Miren, me voy a ir acá directamente. Acá. A o an. Por supuesto, simplemente a. A otra cosa también que es muy importante. Estas dos palabritas, a y an, siempre se utilizan para ideas en... Es muy importante. Muy, muy importante. Nunca vamos a ver estas dos palabritas, a y an, en oraciones en plural, en ideas en plural. Nunca. Siempre en ideas en singular. Vean, si aquí anoto cars, uy, todo está muy mal. Todo estaría muy, muy mal, ¿no? Oraciones, bueno, perdón, ideas en singular. A car. ¿Y significa? ¿Un auto o una auto? Una auto, ¿no es cierto? Un coche, ¿sí? Eraser. ¿Qué usamos acá, chicos? An. An. Para evitar el choque de vocales, ya les decía, ¿no? An. An eraser. Un borrador. Una goma, si prefieren. An. ¿No? Chicos, desde el principio, noten que, que estamos trabajando. An eraser. Dog. Un perrito. A or an. A. ¿No es cierto? A, simplemente a. De aquí vamos a tratar de... Ahí está. A dog. Un perrito. Pencil. A pencil. Un lapicito. Apple. Manzana. An. An, ¿no es cierto? An. An apple. Una manzana. Pineapple. ¿Saben qué frutita es pineapple, chicos? ¿No? Va con las pizzas hawaianas y en los tacos al pastor. Piña. Piña, ¿no es cierto? Pineapple. Orange. An orange. ¿No? Elephant. Ahora an. Acá está chocando. A elefant. Incorrecto. ¿No es cierto? An elephant. An elephant. ¿Sí? Entonces vendría a ser de esta manera. ¿No es cierto? Pero les dije, esta explicación no está completa. No está completa. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Observen. Si aquí anotamos. A ver, no sé si todo esto se puede aún. Sí, creo que sí. A ver, se me ocurre así. Aquí vamos a seguir con la duda de ver si es. Miren, ocurre mucho con las palabras que empiezan con H. Con algunas palabras que empiezan con H. ¿Cuáles son esas de ahí? A ver, permítanme. Aquí vamos a ir haciendo algunos ejercicios. Se me ocurre ahí. Tenemos. Lo voy a separar un poquito ya para que se entienda mejor. Tengo esta palabra. Tengo esta palabra. Honest. Our. Ya, esas dos que son las más relevantes. ¿Qué les parece esto? MP3. Estas, chicos. Que serían algunas excepciones. Atiendan. Honest. Ah, bueno, antes. Recuerden que muchas palabras en inglés que empiezan con H. En la pronunciación, chicos, viene la J. ¿No es cierto? Como happy. Happy, happy, happy. ¿No? La H se pronuncia como una especie de J. Pero observen, chicos. Honest. No se pronuncia Honest. No. Esta H en este caso es muda. Y es un cognado. Honesto. Honesta. Honest. Noten, chicos, que la pronunciación se parece a la vocal O. Honest. O, 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 o. Honest. Nosotros si bien vemos este ejercicio y aplicamos la regla que aquí arriba estamos haciendo, chicos. ¿Qué escribirían acá? A o Ani. Con la regla normal. Escribiríamos directamente A. Porque la siguiente palabra es consonante. Y dijimos que si después de, bueno, la siguiente palabra empieza con consonante. Escribimos A. ¿No es cierto? Pero en este caso la pronunciación de esta palabra, chicos, no es como la J, que es una consonante. Sino más bien directamente la O, que es una vocal. Entonces la pronunciación es la que no tiene que chocar. ¿No? A honest. Noten. A honest. Está chocando. Para evitar ese choque, chicos, utilizamos, bueno, la otra, la otra alternativa, ¿No? An honest. An honest. Y aquí podríamos decir un hombre honesto, ¿No? Una mujer honesta, etcétera, etcétera. Hour. Hora. Hora. Una hora. Una hora. El mismo principio, ¿No? No empieza con vocal. Deberíamos escribir A simplemente, ¿No? Pero la pronunciación no es hour. Es hour. 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 Una vocal. Y está chocando. Y para evitar eso. An hour. Una hora. ¿No? Si les digo, chicos, para su examen ustedes tienen una hora. Ok, guys, you have an hour, an hour to finish your test, para terminar su examen. An hour. ¿Sí? 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 Vamos abajo. ¿Conocen estos dispositivos que antes en la prehistoria utilizaban, utilizábamos? ¿Conocen los MP3? ¿Por si acaso? No, no. Ya no conocen ustedes los MP3. Les muestro una fotito para que, para que, para que vean qué es eso. Ah, MP3 player. Creo que se llamaban así. MP3 player. Estos, ah, bueno, este, este de acá recuerdo que lo tenía. Por si acaso. ¿Sí? MP3 player, ¿no? Noten, chicos, se llamaban MP, reproductores MP3, se los llamaban, ¿no es cierto? MP3. ¿Cuál es la pronunciación de la letra M? M, 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 con la letra E de Escoba. E. MP3. MP3. Noten que empieza con vocal, con vocal la pronunciación. Ustedes me dirán, ¿la M es vocal? No, la pronunciación de la letra M es M, 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 M. Noten, chicos, en este caso no se utiliza simplemente la letra A, ¿no? A, MP3, está chocando las vocales. Entonces decimos AN, MP3. AN, MP3. Y bueno, acá sí deberíamos complementar diciendo player, ¿no? Para, para que se entienda de qué estamos hablando. Que son los reproductores que les acabo de mostrar. Observen la palabra universidad. University, ¿no? Ustedes todos con la regla diríamos U, A, empieza con vocal. Para evitar el choque de vocales decimos AN, ¿no? Pero también es una excepción. ¿Cómo se pronuncia universidad en inglés? University, U, 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 U. University. Y empieza como si fuese la letra Y, de YEMA. University, University, ¿no? Entonces, chicos, acá no es necesario, no se escribe una. Simplemente A, University. A, University. Sí, chicos, es una excepción también. Sí, en esta unidad más de, de, de estas, de estos ejercicios que les estoy mostrando, no, no va a entrar tampoco. Sí, es más, solo ingresa la primera regla que les acabo de mostrar. Vocal, consonante. Evitar el choque de vocales. Sí, pero sería importante que estos tres como casos especiales lo vayamos a anotar, ¿no? Entonces, chicos, ahora sí ya se entiende mucho mejor lo que dice. A student, un estudiante. A teacher, un maestro. An athlete. ¿Por qué an? Para evitar el choque de vocales, ¿no? Un atleta. Number four, a writer. No es, no es, no hay choque. An actor. Choque de vocales, por eso an, ¿no es cierto? An engineer, an architect, por esa razón. A ver, en el word by word, ¿qué tenemos, chicos? Tenemos con eso. No, no, directamente. No, no hay an y an, por si acaso. No olviden que esas ideas siempre están en singular, chicos. Hasta ahí, chicos. ¿Estás entendido? ¿Estás entendiendo? Sí, señor. No, no realmente. Vamos a continuar, chicos. ¿Cuál hora es? Vamos a continuar trabajando. Vámonos, chicos. Verb to be. Listen and comprehension. Listen and comprehension. Listen for the vocabulary. Check the occupation. You hear. Atiendan, chicos. Dice ejercicio de comprensión auditiva. Sí, comprensión auditiva. Escuchen el vocabulario. Chequen la ocupación que escuches. Hear es el verbo escuchar. Es un sinónimo de listen, hear, listen, hear. Son sinónimos. Escuchar, oír. Escuchar, oír. ¿Sí? Bien. Acá, así de simple, chicos. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Acá, one. Escuchan lo que yo voy a decir y chequen. A nurse, an actor. Por supuesto, acá alguien dijo an actor. Y lo chequen. Number two. Van a escuchar, lo chequen. Number three, lo chequen, chequen, chequen. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? El año pasado empecé ya esta parte con sexto de secundaria. Y así rapidito les expliqué. Van a checar, les voy a decir una palabra, chequen, chequen. Y algunos no, no se ubicaban muy bien de qué se trataba el ejercicio. Exercise number two. Check a teacher. Exercise number three. Check an engineer. Exercise number four. Check a student. Exercise number five. Check a singer. ¿Terminaron? Claro que sí. Lore, no te vi anotar. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo, bro. Muy bien. Después, ¿a quién no vi? A dos personas no los vi anotar. ¿Lo checaron, no? Solo les pedí que lo checaran. Lo que ustedes escuchen. Y a repetir dos, tres veces no estaría bien, ¿no? Vamos, chicos. Continuaremos entonces. Grammar. Verbo to be. Chicos, ¿qué les parece? Vamos a seguir trabajando con el verbo to be. Bien, ¿no? Ya. Atiendan entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para el verbo to be? Tan facilita el verbo to be, chicos. Bien, ¿no? Bien nuestro librito, ¿no? Desde el principio. Entonces, después de todo esto que les acabo de decir, como subtítulo anotamos entonces, verbo to be. Verbo to be. Ah, y sería bueno que aquí también, entre paréntesis, present. Porque existe el pasado del verbo to be. Pero lo que vamos a hacer ahorita es el presente del verbo to be, ¿no? Verbo to be. Afirmative. Afirmative form. La forma afirmativa del verbo to be. Entonces, tenemos, chicos, los ocho pronombres personales. Ay, aquí, chicos. Aquí, aquí, aquí. Tenemos que recordar lo siguiente. Ah, no. A ver, a ver, antes, 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 antes. Mucho a la Bel y al... Ah, Paul. Javier, Javier, Javier. Díctame los ocho pronombres personales. I, you... Sí, ya he apagado tu... Tu este... Tu micro. I, you... She... He, excellent. She... She... La película del payaso. Eat. Eat. Y... You. Está bien, pero... Ya, ya, no, no hay problema. You. A ver, sí. Yeah, eso. Perfecto. Ya, está bien, pero no. Vale, vale, vale. Estamos bien. We, you... They, ¿no es cierto? Atiendan, chicos. Atiendan, atiendan, atiendan. Presten mucha atención acá. Uy. Ahora sí. Esto. Y acá. Atiendan, chicos. Recuerden que en inglés tenemos ocho pronombres personales. Eight personal pronouns. Ocho pronombres personales. De los cuales... De los... De los... De los cuales, chicos. Los primeros cinco, los primeros cinco son singulares. Y los últimos de aquí abajo son plurales. ¿Sí? Ocho pronombres personales. Los primeros cinco son singulares. Y los tres de aquí abajo son plurales. Plurales. ¿Sí? Recordemos también. Atiendan, atiendan. Que I es primera persona del singular. You es segunda persona del singular. Miren este uno. Horrible. Ahí está. Primera persona, segunda persona. Y recuerden que todo esto. He, she, it es tercera persona. I, primera persona del singular. You, segunda persona del singular. He, she, it es tercera persona del singular. Recordemos también que we es primera persona del plural. You, segunda persona del plural. Y they, tercera persona. Pero del plural. Plural. Recordemos también que it, 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 la del payaso, se utiliza para objetos y se utiliza para animales. Siempre y cuando estos objetos y animales estén en singular. Por ejemplo. Cat. Gatito. Esto es it. Porque está en singular. Es un animalito. Pero si decimos cats, esto ya no es singular. Por si acaso, chicos, ¿no? En cuanto a los pronombres personales. Estos chicos de memoria tienen que saber todo esto. ¿Sí? Pregunta tal vez para nuestro compañero Edilson. ¿Por qué tenemos dos you? Chicos, por si acaso, yo quiero pensar que los que estamos trabajando juntos desde hace dos años ya sabemos esto. Pero a ver, ahorita vamos a preguntar. Edilson, ¿por qué existen dos you? Uno para singular y uno para plural. Correcto. Uno es para singular y otro para plural. Abril, abrí tu micrófono. No sé por qué estás con la cámara apagada. Abril. Este you, ¿qué significa? Y este otro you, ¿qué significa? El primer otro que era tú. Tú, muy bien. Pero también significa usted. Usted. Eso. Muy bien, Abril. Y este otro you de aquí abajo. Ustedes. Hubiese sido el colmo, ¿no? Muy bien, Abril. Ustedes. Ya, nada más. Yo sé que es algo muy sencillo, chicos, pero por si acaso, ya, lo estamos así pasando. Por si acaso. Estoy seguro que algunos están diciendo, ah, pero claro. Sí, sí. Ah, es Tito no recordado. ¿Sí? Chicos, de memoria todo esto. Bien, continuamos entonces con nuestro verbotipi. Afirmative form. I. You. He. She. It. We. You. They. Creo que mejor si entre en una sola línea, ¿no? Quitar espacios. Y en algo así. Voy abajo, ¿no? Creo que ahí ya lo tenemos en toda la pantalla, ¿no? Verbo to be. Rapidísimo. I am. You. You am. He am. She am. It am. We am. You am. They am. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Chicos, aunque no crean, encontré exámenes así en el colegio. ¿Sí? I am you. Recuerden que el verbo to be, acá también podríamos anotar, ¿no? En la forma afirmativa, chicos, simplemente es am, is, are, ¿no? Ahí están las tres formas, ¿no? Algunos me decían, ¿Es en serio que vamos a trabajar el verbo to be? ¿Es en serio? He is, she is, it is, todos los plurales, chicos, todos los plurales, are, todos los plurales, are. ¿Sí? Nada del otro mundo, lo que siempre hemos aprendido, lo que siempre nos han enseñado. Pero tal vez acá al costado podríamos hacer las contracciones con un igual, ¿no? I am. You are. Este de aquí no me gusta. Ahí, ¿no? You are. He is. Ah, esto tal vez sí lo podríamos llevar más acá, ¿no? Algo así. No vamos a escribir el significado como en otros cursos, por si acaso. He is, simplemente. Contracción. She is. It's. It's. We are. La letra, chicos, me dicen si está bien, ¿Sí? En algunos casos la S me está confundiendo. You are. Plural, ¿No? And finally, they are. Ahí está. La contracción nada más, ¿No? Tenemos la forma normal, la forma completa, y tenemos la forma contraída, con el uso de apóstrofes, nada más. Brian, Brian, ¿Qué quiere decir el verbo to be? ¿Qué es el verbo to be? ¿Qué quiere decir? ¿Qué estamos haciendo con el verbo to be? Es el verbo. El verbo to be. ¿Qué quiere decir? Brian, vas a anotar todo lo que estamos respondiendo, Brian, ¿Ya? Joel, Ángel, ¿Qué es el verbo to be? ¿Qué significa? A ver, mientras van pensando, Brian, también, vamos, vamos, les mandaré, no sé quién me escribió. Ah, aquí ya me escribieron. Y ahora, ¿Dónde está el Word by Word? Word, no, Word by Word. No sé dónde está. Aquí está. Mientras va cargando, ¿Sí? No sé quién me escribió, pero le estoy mandando. Es un poco grandecito, lo van a compartir. Es el Goku navideño, creo, ¿No? Ya. Ahí está. Ya. ¿Qué tal? Joel, ¿Qué significa el verbo to be? Ser o estar. Correcto. Es el verbo ser, estar, chicos. ¿Sí? Anótenlo. Entiendan qué estamos haciendo. Es el verbo ser, estar. Yo soy, yo estoy. Tú eres, tú estás. Él es, él está. Ella es, él está. Eso es, eso está. Nosotros somos, nosotros estamos. Nosotras somos, nosotras estamos. Ustedes son, ustedes están. Ellos son, ellas están. Ah, bueno, no hice el femenino. Lo mezclé, ¿No? El femenino y el masculino. Ellos son, ellos están. Pero también ellas son, ellas están. Noten. Ese es el verbo to be en la forma afirmativa. ¿No? En el libro, chicos, también nos va a pedir el verbo to be, pero en la forma negativa. ¿No? Como están viendo acá. Y vamos a hacer también esa última partecita, chicos. ¿Sí? El verbo to be en su forma afirmativa. Voy a volverlo a copiar todo esto y vamos a trabajar con la forma. Muy rápido. No, no chicos, ya lo tienen, ¿No? Ya lo tienen. Aquí sí vamos a encontrar tres formas diferentes. Diferentes. Negative form. Negative form. Ahí está. Y bueno, esto ya no tendría que continuar acá. Vean, chicos. Lo único que hacemos para escribir la forma negativa del verbo to be es escribir la palabra not. Not, nada más. Not. Y eso es todo. ¿Sí? I am not, you are not, he is not, etcétera, etcétera, etcétera. Not, not. Ahí, ¿No? Estos iguales lo voy a mover un poquito para que. Ahí está. Lo único que hacemos es a lo mismo aumentarle la palabra not. Pero hay más por si acaso, hay más. A las contracciones, chicos, de igual manera, a las contracciones de igual manera, chicos, se le puede agregar la palabra not a las contracciones. Vean lo que estoy haciendo. A la contracción. Igualito. Le estoy aumentando la palabra not. Pero lo que más usamos, chicos, y creo que a lo que más estamos acostumbrados, es utilizar. A ver si alguien me ayuda. Is, isn't, o aren't, o I'm not. I'm not. Ajá. En este caso, chicos, como excepción, esto se va a quedar tal como está. I'm not. Así, porque no tiene mayor contracción. Pero aquí sí vamos a encontrar la siguiente contracción. Aren't. Sí. Esta contracción también es muy, muy utilizada. She isn't. She isn't. It isn't. We aren't. They aren't. Ahí está, chicos. Ah, 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 unita, ¿no? Se nos... Se me fue. They aren't. Ahí está. Miren la forma negativa. Se puede hacer de cualquiera de estas formas. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. Etcétera, etcétera. Con las contracciones. I am not. You're not. He's not. She's not. It's not. Etcétera, etcétera. ¿No? Y noten. I am not. Es el mismo. You aren't. Y quiere decir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por esos, esos iguales que están viendo. Yo no soy, yo no estoy. Tú no eres, tú no estás. Él no es, él no está. Etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver, un tiempito, chicos. Tú eres un... ¿Pero se me escucha? Ahora sí, ahora sí te escuchamos. Me acuerdo que tú eres ingeniero. Un ingeniero. O tal vez un ingeniero mujer, ¿no? You are an engineer. Y noten la contracción. You're an engineer. Tú eres un... O ustedes, ¿no? He's a teacher. Él es un maestro. Él. He's a teacher. Noten la contracción, ¿no? Él es un maestro. Acá no hay ella, porque ya tenemos el sujeto, ¿no? She's a nurse. Ella es una enfermera. She's a nurse. Ella es una enfermera. Observen la forma negativa. I am not Tim. No, yo no soy Tim. Te estás confundiendo. Yo no soy. I'm not Tim. Yo no soy Tim. You are not an architect. Vean, you are not. ¿Escribimos acá? Claro que sí. Observen. Aquí está. You are not. You're not. Es lo mismo. No dice, por si acaso, you aren't. ¿No? You're not, simplemente. ¿Dónde nos quedamos? Acá. Tú no eres un arquitecto. You're not an architect. Tú no eres un arquitecto. He's not an student. A student. Él no es un estudiante. He's not a student. She's not a doctor. She's not a doctor. ¿No? Aquí están las contracciones también, como pueden observar, chicos. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar, chicos. Les prometo, es mejor trabajar en el curso. La siguiente semana, felizmente, nos vemos ya en el colegio. Bueno, felizmente para mí, no sé para ustedes. Igual, ¿no? Volver al colegio. ¿No? ¿Prefieren estar en la casita? ¿En la comodidad? Algunos sí. Me imagino que tal vez le han encontrado el gusto de estar en la casita, ¿no? Pero bueno, chicos, ya después de casi dos años nos vamos a ver en el colegio, chicos. ¿Listo? Por favor, atiéndanme muy bien. Cuidado que tengamos malos entendidos. Y saben quiénes caen en estas cositas. Y al final es bien complicadito. El día lunes, por favor, lunes, el lunes a primera hora, carpetas. Voy a recoger las carpetas. Cuidado, chicos. En este curso hay muy buenos estudiantes, ya les dije, entre jóvenes y señoritas. Y en algún curso me pasó que precisamente estos jóvenes que cumplen mucho, o que cumplen muy bien sus trabajitos, no presentan o se atrasan. Y es difícil decirles no. Las reglas son para todos, chicos, ¿ya? El día lunes, carpetas de inglés. Voy a revisar el día lunes a primera hora. Los voy a recoger y les devuelvo en la salida. ¿Sí? Lunes, lunes, lunes. Cuidado, chicos. Es que me he olvidado. Es que me olvidé. Ya lo tenía hecho. Pero no pude dejarlo. Me atrasé y no sé. No, chicos. Lunes a primera hora. ¿Sí? Lo dejan en la dirección. Yo voy a estar. Yo voy a estar. Y les recojo. ¿Ya? Con todo lo que les acabo de decir y hasta dónde estamos trabajando. Que les vaya muy bien, chicos. Tienen tiempito todavía para ir a servirse algo. Vayan a tomar agüita. O descansar un ratito para su siguiente clase. Bye, bye. See you next Tuesday. Bye. Bye.